Adrián Ramos, oye la noticia en Colombia, porque tuvo personalidad, porque tuvo los huevos, porque tuvo claridad y con una decencia absoluta, con una decencia desconocida de muchos jugadores del fútbol, dijo lo que pensaba, dijo lo que siente, pero hoy la noticia es cuánta fecha le van a meter a Adrián Ramos por haber manifestado lo que cree que es injusto para el cuadro América de Cali y también desde el punto de vista personal. Es lo que me llama la atención en el fútbol colombiano, porque el que se atreve, porque el que considera que puede sentar su voz de protesta sobre algo que para él es reiterativo y para él se presenta en cada momento, tenemos que pensar en cuántas fechas le van a meter. Hombre, por Dios, ojalá tuviéramos varios jugadores que fueran capaces de sentarse en una rueda de prensa y decir lo que no les gusta, decir lo que les incomoda, decir lo que consideran que no está bien, pero no, eso demuestra una vez más, que no solamente en la vida cotidiana, en lo que pasa todos los días para cualquier ser humano, sino también hasta en el fútbol, la gente se tiene que cohibir, la gente se tiene que hacer a un lado, la gente tiene que comer callado. Pues Adrián Ramos no quiso comer más callado y habló de lo que consideró le metió la mano el árbitro y se la viene metiendo varias veces al cuadro América de Cali. Pero hoy en vez de preguntarnos cuál va a ser la verdadera sanción para la tribuna del cuadro atlético nacional para el estadio Atanasio Girardot, cuál va a ser la sanción para lo que pasó en Manizales, que si es delicado, que si genera violencia, que si genera heridos, que si es una mala imagen para nuestro país, no, la pregunta es cuántas fechas le van a meter a un jugador que se atrevió a manifestar lo que cree que no debe ser. Ahora, voy con la otra parte. Los árbitros se pueden equivocar siempre. Los árbitros son de esos seres humanos intocables, de los que no se puede decir absolutamente nada. Son humanos como el jugador de fútbol, son humanos como yo y ellos también son seres humanos. Se pueden equivocar, pero no reiterativamente. Ahora, voy al otro lado. El árbitro se puede equivocar al punto de perjudicar un equipo, al punto de dañar el trabajo de un técnico que realizó durante toda la semana. El árbitro se puede equivocar al punto de que el equipo perjudicado tenga que resguardarse y muchas veces perder los puntos en el terreno de juego porque hubo un tarjeteo innecesario. Es que por Dios, lo que sucedió ayer en el estadio de Tunca, ni un niño lo hace. Porque el que sabe de fútbol, más un central, se daba cuenta de que eso no era para Roja. Y si el bar no lo llamó, y si el bar nunca le dijo, ey, te estás equivocando, pilas, por ahí no es la vuelta, peor aún. Pero lo inquietante para mí es que hoy sea la comidilla en todo el país. ¿Cuánta fecha le van a meter al capitán de la América, al que se atrevió a manifestar cuando un pez acaba de meter un salto tremendo? Impresionante. ¿Cuánto le van a meter a Adrián Ramos? Recuerden que a finales de mayo se va a realizar el taller internacional de fútbol para hincha. Los hinchas van a conocer ahí de táctica, estrategia, cómo leer un partido, cómo viven los hinchas a un mundial de fútbol. Nos tienen que mandar sus datos y nos tienen que decir de qué equipo es un hincha porque una vez se inscriban, les van a llamar de mercado, les van a decir cuál es el costo del taller y una vez se inscriban, el equipo del cual se usted es hincha, le van a mandar un regalo a su casa. Lo de Adrián Ramos me llama mucho la atención, repito, porque tiene que ser que está muy mamado con lo que ha sucedido para que un jugador como Adrián Ramos se haya manifestado. El hombre callado, tranquilo, sin generar ningún tipo de inconveniente, sin generar nada que decir después del terreno de juego. Y Adrián Ramos ayer sentó su voz de protesta. Es por algo, por Dios. Se lo digo sinceramente porque no aguanta más. Es porque no considera más. Es más, era más roca el disgusto y la frenteada de Adrián Ramos en el terreno de juego que la roja que le sacó a Córdoba, el central del partido, el catastrófico central del partido. No olviden que el 30 de abril será la fiesta del hincha en el clásico América Deportivo Cali en las que leñitas en Ford Rardel, acá en Miami. Pero tienen que reclamar sus boletas para participar todos los que están en la Florida, en Miami, en la fiesta del hincha, domingo 30 de abril, en la previa del juego entre América y Deportivo Cali, haremos la fiesta. Tienen que reclamar las boletas. Es gratis, pero hay que reclamar las entradas. Bien, espero que haberse quejado a Adrián Ramos de la haya generar a la América que lo perjudiquen en fechas. Pero lo del atanasio, lo del palo grande y el comportamiento de pronto sin querer o queriendo muchas veces de los árbitros, eso es injusto. Ahí es donde yo considero que no se debe aplicar. Si el árbitro se equivoca, que se conozca la sanción. Pero a los jugadores como Adrián, que sentaron su voz de protesta, no tienen por qué castigarlos. No tienen por qué meterle fechas de suspensión. Porque él además fue decente al expresar su inconformidad. Si quieres estar en los 120 segundos del gato, en el show del gato o en zona libre, escríbeme. Tu empresa también puede tener su marca en todos mis productos. Chao, un abrazo.